En el segundo, el coche, cómo se pide el campeonato, el coche. ¡No, no, 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 no! ¡Y andas después, la concha de tu madre! ¡Buenos, sí, sí! ¡Buenos, sí, sí, sí! La concha de su madre. La concha de su madre, Razzin Amargo. Razzin Amargo y la concha de tu madre. Gracias por ver el video.